¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un segmento más de Xtreme Place, traído a ustedes cortesía de Xtreme Tech, lo mejor en tecnología con los mejores precios del país. París los saluda por acá y hoy vamos a continuar con Horizon Zero Dawn. Les habíamos anunciado otras cositas que tal vez queríamos pues traer un invitado o una invitada al día de hoy, pero paciencia, todavía estamos trabajando en eso, probablemente la próxima semana se los vamos a traer por acá, pero igual este juego está increíble, está muy muy bueno, hay que seguirlo porque como bien sabemos es un juego pues bastante extenso, así que le vamos a dedicar una horita más a Horizon Zero Dawn. Desde ya quiero ir saludando a todas las personas que se nos están empezando a llegar acá al stream, vamos a ver. Muchas gracias a JohnRef96, gracias por el follow, bienvenido a la comunidad de Xtreme Tech, lo mejor en tecnología. Vamos a empezar ya, 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 porque recuerden que el tiempo es oro y este juego es bastante extenso. Vamos a ver qué pasa en la historia de Aloy, vamos a ver qué sigue en la historia de esta guerrera, de esta valienta, ahí está. Ahora sí, ya lo pueden escuchar, ¿verdad? Perfecto, ahora sí, déjenme nada más poner este stream por acá y ahora sí, los puedo leer. José Luis Solano, saluditos José Luis. No, no olvido. Lo de la media hora con la turdidora, sí, me imagino. Ahora sí, vamos a continuar, vamos a ver qué pasa, qué pasa. Vean ustedes, por cierto, otra cosa que quería decirles, vean qué bonito el setup que tenemos en la pantalla en este momento. Por ahí pueden ver el logo de Xtreme Tech, Xtreme Place. No, no, es que de verdad nuestras compañeras de marketing llegaron y dijeron, no, esto hay que ponerlo bien bonito. Así que demasiadas, demasiadas gracias. Ellas, como siempre, con su estilo, porque definitivamente Xtreme Tech tiene un estilo increíble para la publicidad. Así que vean qué bonito. Estoy estrenando overlay, estoy estrenando estilo en este momento. Perfecto, se escucha bien, perfecto. Vámonos, no voy a hablar tanto para que puedan escuchar el juego, que es lo que importa en este momento. Vámonos. Ok, vamos a ver. Déjenme revisar un... Ok, listo. ¿Qué se me hizo? Es Rust. ¿Tienes los arros de fuego? Sí, sí. Los explosiones y los gritos de la abrazía, ¿es eso el problema que hablabas de la abrazía? Vámonos a ver pronto. Hasta luego, esperamos a la noche. Esperamos a la noche. Esperamos a la noche? No entiendo. Los explosiones están fuera de la abrazía. ¿Qué podemos hacer de aquí? Ok, ya le había dicho que no lo voy a marginar. Ya recuerdo esto. Vamos a ver. No lo quiere, Rust. Ahora sí. Bueno, antes de eso, sí quiero ir a recoger nada más unas plantitas y unas cosas, porque probablemente lo vamos a ocupar. Allá, vamos a ver qué hay aquí. Bueno, la bolsa de medicinas está llena, ¿cierto? ¿Piedras? ¿No hay piedras? Tengo cinco piedras apenas. Damos unas piedritas por aquí. Para poder distraer a los galopadores y todos los monstruos, máquinas que nos salen por aquí. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo serio A mí me da miedo ese dinorobot Que salía al principio Ok Tenganme paciencia gente No pude practicar en la semana Así que vamos a ver Nos dejaron Ok Pego duro con eso Ok Ahora sí Cambio acá Ok, cable eléctrico Ah Flechas de casa y flecha ígnea Uy Ok Vamos a ver Ajá Opa No, 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 no Ok, vamos a ver Ese es el problema de no haber practicado No hice la tarea gente No hice la tarea No, no, no Necesito aprender a poner La turdidora esa La turdidora La turdidora Amalfaris Tú puedes No, no Esperen, esperen Dame un chance Nada más Debilidad Fuego Ahí está Ok Entonces necesitamos Las flechas Igneas Vamos a ver Vamos a ver Y esto Voy a hacer un lanzamiento Gente A ver si Creo que es como Ok Y aquí ¿Qué? Ok Ok Está pero Friqueado No 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 me digas que aquí Gente Me va a ver Ahí va Sí, sí, sí Eso es Lo dije Tranquilízame Sí, ya la puse Pero ya me cambió La ruta Me acaba de cambiar La ruta El amigo Ok Cayó ahí Vamos a ver Ahora sí Gente Vámonos Esperen Corre, 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 corre Ay, pero no Esperen A ver Vámonos Vámonos No te tengo miedo Amigo No te tengo miedo Ok Nos quedamos Sin munición Vámonos ¿Vieron qué fácil Era agarrarnos Así un poquito más Más serio A lo macho A lo macho A lo macho A lo macho Claro Me gasté Yo creo que me gasté Todo ahí Te pudo ¿Qué pudo, gente? Te pudo, gente Ok Parece que no he aprendido la lección Según Rust A ver qué fue lo que pasó Qué belleza de juego, gente Es que de verdad Es que de verdad ¿Qué? La fuerza para estar sola, Aloy, es la fuerza para hacer un stand. Para servir un objetivo más grande que tú mismo. Esa es la lección que debes aprender. Y recuerda. Después de la demostración. Y después de que me he ido. Estamos terminados aquí. Seguid. Ok. Suben a la lección. Vamos a ver si Aloy. ¿Qué es lo que dice? Este sería el último día de la reunión como un descanso. Use el tiempo para establecer la mente sobre los desafíos antes de ti. Cuando se tiene tiempo para ir a la madre, voy a esperar por ti en el camino. ¿Qué es lo que pasa? Rust cada vez nos está apartando más Estamos buscando cosas ¿Qué clase de God of War es ese? ¿Verdad que sí? Tiene cierta... O cierta pinta, God of War ¿Qué tipo es lo que hace las...? ¿Cómo hacerla...? A ver, ¿cómo hace...? Solamente tenemos... Faltan las... Esa cosa de chispa La chispa, la chispa nos falta, gente Vamos a ver Y así se evita un poco el drama ¿Qué es ese cambio de clima? ¿Qué está pasando con el clima? Vean, cambió de repente Ahora nos vamos Vamos... ¡Ah! Bueno, cada vez vamos aprendiendo un poquito más Vamos a encender este checkpoint Allá hay más El problema es que aquí hay varios Esperen... Esperen... ¡Ay! ¡No! ¡Pero! Esperen... Ah, caramba Nos dimos los dos durísimo Este rebote es súper rarísimo Es... Es... Esas chispas Es lo que ocupamos para... ¿Suena? Para... Poder hacer las municiones de la aturdidora Ojos de madre Ojos de madre y corazón de madre Parece que hay que ir por allá No me estoy encontrando tantas cositas de camino ¿Qué pasa? Unas piedritas ahí No me vendrían mal Un poquito de cura A ver si me escucharon Ok, una roca Vamos por aquí antes de seguir Mientras tanto quiero darles las gracias de verdad a todas las personas que son parte de la comunidad de Xtreme Tech Cada vez somos más gente en el Twitch La estamos pasando súper bien Ojalá que estén disfrutando de todo el contenido que Xtreme Tech le trae a todos y todas ustedes Bueno, este segmento de Xtreme Place También está el Xtreme Tech Show Tenemos el Instagram El TikTok Para que compartan ahí los... Los TikToks que estamos haciendo De verdad, muchas gracias a todos por formar parte de Xtreme Tech Ah, miren quién está aquí Honestamente, creo que no porque ocupo más vida, más medicina, pero bueno Vámonos Porque el tiempo premia No, no, no ¿Dónde madre? Hay gente celebrando y festeando, más de lo que has visto en algún lugar. Ninguna otra ciudad se compara con la herida de la madre. Es la silla de los matriarios altos, el centro de la vida de Nora, la juventud de la tierra sagrada. Dile tiempo y te vas a crecer de ella, como yo era, cuando yo estaba en la tribu. ¿Qué día vas a invitar a jugar a otra persona contigo? Yo por mí, cuando sea, lo que pasa es que hay que hacer una preparación primero, porque ahí depende también de mi jefatura, ¿verdad? Yo sigo las órdenes de la jefatura, entonces casi siempre son ellos o ellas quienes van a decidir quién viene a jugar por acá. Yo nada más recibo a la persona invitada, pero por mí, desde ya, o sea, en cualquier momento puede ser que ya me vean jugando con alguien más. O, ¿por qué no? Que vean a alguien más jugar, no solamente a mí. Un último consejo. Respuestas. Ok, todo preparado. A ver, ¿cómo la probó? A ver, ¿cómo la probó? Momento sad, gente. Momento sad, gente. Aw. Ah. Attachment to me will only hold you back. It's my wish that you embrace the tribe. You've lived in isolation long enough. Ah, until now I didn't. For your sake, I must go where you will never find me. This... This is goodbye. Pero te encontraré. Sí. Yo lo vuelvo a ver. Ay. Me lo advirtieron, gente. Me lo advirtieron. Ustedes me dijeron que había un momento sad, ¿verdad? Ah. Valiente, valiente. Vale. No apegos. Vamos. Ay. Ok. Ok. Ella fue la que nos dio la bendición, ¿verdad? Cuando estábamos bebés. ¿Quién puede ser? ¿Al que salvamos? ¡Ojo! Ustedes ahí, están felices todo el mundo aquí. La fiesta. Está bailando, él baila como el del meme. A ver. ¿Y si nos hablan? ¿Y si hablo aquí? Ah, es que ahí están los músicos. Vean, música en vivo y todo. Qué bonito, qué bonito. Vámonos a ver qué más hay. Guardemos aquí. Saludos, saludos a Luis Salas. A Winchester, cold. Saluditos, chicos. ¿Estás aquí? Ah, sí. Ah, sí, él. Ah, sí, él. y trates en que me me refiero a que obvios y y y y y y y y y nos van a poner guapas no guapas sino más más pro más pro ok ehhh vamos a ver vamos a ver cómo ese ah ese está bonito esta chida también tiene esa eso que protege por el momento me quedo así dice como una armadura nueva valiente no era cosida por tepi y remontada con ese propio de protección adicional pero puede mejorarse ok vamos a ver la cuestión la del tesoro la del tesoro gente alguien me recuerda que estaba vistiendo al hoy antes de esto porque la veo igual ok 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 o sea o sea se puede armar de todo ahí ah que chida oigan el canto interesante vean ustedes aquí la comida el turnito no si no 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 está fuerte la fiesta montón de gente hay eso hay eso que son ah esperen para ver esa es una matriarca ajá ah ok esa es otra matriarca por acá la 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 Hay historia aquí, hay historia Ya, los calmó un poquito Homo? Mh-hm Mh-hm ¿Qué es la cosa con la gente que le gusta lo antiguo? Eh, ¿haces streams por aparte? ¡Sí! Tengo un canal de Twitch, pueden encontrarlo como faris-moon Por ahí hago streams fuera de Xtreme Tech Oh, antes corto sí ¿Qué? 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 Hay más gente para la prueba Hay más gente para la prueba Bueno gente Estuvo interesante Eh, ya definitivamente de aquí Vamos para la prueba Si no me equivoco Así que eh, creo que estuvo bien por hoy Sí, lo tenemos que dejar hasta aquí Voy a buscar una fogata para guardar Y hay que ver otra No importa No importa si no guardamos acá Ahora sí No importa si no guardamos acá 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 No importa si no guardamos acá